En el lugar en donde hace 20 años cayó una recicladora de asfalto sobre un bus del Colegio Agustiniano Norte, se reunieron hoy las familias de los 21 niños que murieron para sembrar árboles en su memoria. Hoy el amor fraterno, ese que no se rompe, dio vida a 21 árboles justo detrás del ángel que conmemora las almas inocentes de 21 niños que fallecieron hace 20 años en la avenida Suba con calle 138 en Bogotá. Su flor tiene un néctar que es muy apetecido por los colibris, a mí me fascinan los colibris y pienso que ese néctar, esa dulzura puede representar a mi hijo. Con la guía de Jardín Botánico prepararon la tierra, sembraron una semilla, una raíz fuerte y dieron vida a un nuevo ser en forma de arbustos tipo alcaparro, yarumo y abutilón. Todas especies de árboles jóvenes que empiezan a florecer en nombre de cada angelito en el cielo, de las familias y los 25 sobrevivientes. En ese día morimos en cierto sentido, pero también nacimos con un nuevo propósito. Y aunque los recuerdos de este día siguen frescos y hacen eco en el dolor que solo las familias conocen y han sentido desde que recibieron la noticia de que la ruta escolar número 12 del colegio agustiniano había quedado aplazada por una recicladora de pavimento. No, es el hijo de ya 11 años. Hoy la mirada no la anula la tragedia, sino la esperanza de seguir vivos, gracias a una fuerza sobrenatural que desde el cielo les permite recordarlos desde el amor, como lo hace la familia Ortiz, que hoy tiene un angelito, Juan Vicentico, y un hijo fuerte y sobreviviente. Hermano, es parte de mi vida. Entrar en los recuerdos es un poco doloroso, pero esta planta representa vida también. La vida en medio de la muerte está surgiendo aquí con estos árboles. Aunque se encuentran en la frontera entre el dolor y la esperanza, 20 años después ha ganado la fuerza que dicen desde el cielo los mantiene vivos. ¡Gracias!